Calidad de vida y sensibilidad social. ¿Sabías que la sensibilidad social se puede demostrar de diversas maneras? Rosa Eugenia García Gómez nos habla de los temas de investigación que se discutieron en el Coloquio Académico de Estudiantes de los Postgrados en Psicología del Centro Universitario del Sur. En el Coloquio Académico donde mostraron sus trabajos de investigación en proceso, Enrique de Jesús Mata compartió su interés por la violencia de pareja y el afrontamiento psicológico y satisfacción por la vida. Cecilia Hernández García se ha preocupado por investigar sobre la relación entre emociones y las conductas de atracón y la calidad de vida en personas adultas con obesidad. Y por su parte, Carlen Villalbazo aborda la salud mental de las mujeres adultas mayores que tienen en su vida a perros de compañía, una perspectiva que puede parecer singular pero que cada vez más vigente en las muy diversas maneras de vivir. Las prácticas comunitarias, estilos de vida y calidad de vida en comunidades rurales y la salud mental, factores nutricionales y calidad de vida de adultos mayores, entre otros, preocupaciones que apuntan al interés por aportar desde la investigación a problemas que sin duda afectan el devenir nacional y que deben ser parte de una sensibilidad social hoy por hoy cada vez más apremiante. Si quieres leer su columna completa visítanos en www.letrafría.com